Yo tengo el derecho de decidir cuándo me sale de mis ovarios pasar la página. A veces que es flojera volver a traer el mismo nombre. Pero yo dije, bueno, ¿yo qué hice mal? A lo mejor no di 120%. Y quizás no levantarme. Y he buscado una motivación. Mi esposo sufrió un ataque al corazón estando aquí. ¿Cómo he ido sacando adelante a mi hija? ¿Cómo no tienes pareja? ¿Ya pasaste la página con Toni? ¡Pasa la página! ¡Hola! ¡Qué rico que están aquí con nosotros en Ada y Chiqui! ¡The Show! Oye, pero primero hay que decirle a la gente, ¿es The Show o The Show? No, nena, The Show. Nosotras estamos The Show. No, eso no es nada The Show. Como americano y grego. Nosotros somos latinas. Oye, ¿y hoy en qué plan vienes? ¿Vienes en plan puertorriqueño o en plan mexicano? Bueno, porque déjenme decirles que Ada, cuando hablo con ella, a veces se me pone en plan mexicano y hace cuenta que estoy hablando con una de mi rancho. Pues bueno, yo vengo, dependiendo del tema, pues yo te doy o el toque puertorriqueño o dependiendo, pues te doy el toque mexicano. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero oigan, nos da muchísimo gusto que estén sintonizándonos. Este es un proyecto que estamos haciendo con mucho cariño, que finalmente se dio después de varios meses. Sí, y gracias a ustedes porque Chiqui una vez me invitó a su show de radio y entonces no me dejó hablar, pero en ese show salió la idea de hacer un show juntas y después compartir un poquito más de lo que somos nosotras dos. Así es, el público nos lo pidió y aquí estamos platicando de amiga amiga, de comadre a comadre, con muchísimo gusto de los temas que ustedes quieren saber de nosotros, que a veces a lo mejor en la radio o en la tele no podemos platicárselos, ¿no? Sin duda. Pero bueno, antes de eso queremos agradecerles y pedirles que no sean malos, que se suscriban. Claro, este es nuestro primer show y nos encantaría que se suscriban, que le den like, que toquen la campanita, que se lo digan al vecino. La campanita, la campanita. Es que Alaya, así dice, cuando tiene... ¿De qué tiene? Es como una alerta. Pues yo creo que sí, para cuando tenemos un capítulo nuevo, si tienes la campanita, pues les avisa de que ya nosotros tenemos un capítulo nuevo para ustedes. Y bueno... ¿Y de qué se trata el capítulo de hoy, mi querida chiquis? ¿Les vamos a decir o se las cantamos? ¿Se la cantamos? Dale. Paso a la página, na, 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 no eres la víctima, na, na, na. Oye, ¿tú te lo sabes mejor que yo, comadre? Bueno, es que al parecer es tan cercana y a la misma vez no tiene nada que ver conmigo. A ver, pero yo sé que tú pasaste la página hace mucho tiempo. Sí. ¿Y tú crees realmente que esa canción sí fue dedicada para ti? Porque hoy está... O sea, la neta yo te lo pregunto, y la primera vez que te lo pregunto, porque hasta la modelo se parece a ti y eso no fue coincidencia. Yo no creo que tenga nada que ver conmigo, pero de todos modos nos da para hablar de un tema que le puede pasar a cualquiera. Claro. Mucha gente a veces dice, ay, pasa la página. Como si fuera algo, primero, tan fácil, y segundo, pues un libro no se termina solo por pasar una página. Hay muchas cosas escritas dentro de un libro que si no tomas en cuenta, que si no entiendes, pues probablemente, ¿de qué te valió leer el libro? No aprendiste nada y vas a probablemente volver a cometer los mismos errores. Todos tenemos en algún punto de la vida que pasar la página, y tú creo que... Quiero empezar contigo porque al final... ¿En qué aspecto? Pasar la página en la cuestión amorosa, pasar la página en una situación difícil. ¿Y eso quién lo decide, Chiqui Baby? Tú misma la decides, tú decides pasar la página, tú decides salir adelante. Me alegra que lo digas porque eso de que alguien te diga, pasa la página, es también insensible. Claro. Porque tú no sabes qué está pasando esa otra persona. Por ejemplo, si se te muere un familiar y alguien te dice, ay, pasa la página. ¿De verdad le dirías a alguien que tiene una pérdida, pasa la página? ¿No te parece que es injusto, insensible? Tú me preguntabas, ¿no? Me preguntabas qué era lo más duro que yo he pasado en mi vida. Y lo primero que se me vino a la mente fue la muerte de mi papá, cuando yo tenía 24, 25 años. Y el que alguien te diga, pasa la página, pues claro que es difícil. ¿Al no de hoy has pasado la página con la muerte de tu papá? No, claro que no. No puedo porque yo creo que es de esas cosas, de esas pérdidas, de esos cambios en la vida, que te pasan, que van a seguir ahí contigo. Lo que sí es, es aproveché esa situación para pasar la página, para ser una mejor persona, para ser una profesional, ¿no? Que pusiera orgullosa a mi papá, aunque esté en el cielo, ¿no? Pero entonces tienes que salir adelante. Yo creo que es decir salir adelante, pero ¿cómo lo haces? Después de tantas batallas, de tantos retos que te toca vivir en la vida. Cada cual tiene su método. A mí me ha funcionado para salir adelante y para pasar la página de diferentes momentos, tener mucha fe en Dios. Creo que para mí ha sido importantísimo el poder dedicarle un tiempo a ver qué fue lo que pasó ante esa situación, que me han tocado muchas, la pérdida de mi mamá y mi papá, la superación del cáncer, las separaciones, las enfermedades. En términos generales he tenido bastantes oportunidades como para ponerme a pensar qué cosas puedo superar y de qué manera puedo hacerlo. De esas cosas que yo de verdad, comadre, yo te admiro mucho y si estoy sentada aquí a un lado es por la gran persona que eres, pero has pasado por muchas batallas que a lo mejor muchos como yo no hemos pasado y superado, porque sigues siendo una mujer fuerte, una mujer que ha salido adelante. ¿Cuál de estas batallas crees que ha sido la más difícil o la que más te ha marcado como persona? Yo creo que la enfermedad, el cáncer, fue una situación inesperada y que en su momento me costó mucho trabajo. Estaba en riesgo la posibilidad de perder la vida, estaba en riesgo no ser mamá, estaba en riesgo pues perder también ese amor que hasta el momento entendía que tenía. En ese tiempo era Luis, ¿no? En ese tiempo era Fonsi. A veces qué flojera volver a traer el mismo nombre, pero es que es lo que me pasó en un momento dado de mi vida y hay algo que no puedo dejar de hablarlo porque es parte de mi vida. No quiere decir que no haya superado el momento, simplemente es algo que viví y que no puedo dejar a un lado solamente porque sí, porque aprendí mucho de eso. Es parte de tus rompecabezas hasta cierto punto. Sin duda alguna, tengo muchas partes de ese rompecabezas, pero esa fue yo creo que la primera vez que tuve un golpe tan duro que me desbalanceó por completo y salir adelante de eso me costó mucho trabajo y él en su momento, y eso siempre lo he dicho, me ayudó a superar ese momento, pero después causó un dolor tan grande que hasta el sol de hoy estamos hablando del bendito tema. Pues es que estuvo como muy pegado, ¿no? Y que como mucha gente lo relaciona a pesar de que fueron dos cosas completamente diferentes. Pues sí, ¿no? Son dos cosas distintas y después he tenido, después falleció mi mamá, falleció mi papá, tenía la incertidumbre de si iba a ser mamá, que para mí eso también era un momento súper difícil y en ese aspecto yo tampoco quería pasar la página, no quería pasar la página en su momento de seguir luchando por ese sueño que tenía de realizarme en el plano de mujer como mamá. Claro, estamos hablando de que te toca la enfermedad, te pasa que una ruptura termina, hay una ruptura en la relación y después también está el tema del que mucho se ha hablado, de que tú querías ser mamá y no podías, entonces todo estaba junto con pegado. ¿Y cómo sale una de Amari López, una mujer tan fuerte como tú, de una situación tras otra, pues también librada? Vuelvo a decirte, fe, una actitud positiva, un núcleo familiar que nunca me ha dejado sola, un buen grupo de amistades y yo tenía ganas de vivir y de salir hacia adelante. Realmente, yo nunca creo me he quedado acostada en una cama en un momento de depresión, no quiere decir que no haya pasado un momento de depresión. ¿Has estado deprimida en algún momento de tu vida? Sí, sí, en muchos momentos de mi vida, pero no me he permitido quedarme en la cama tirada solo pasando ese momento, siempre he buscado salirme de ese lugar donde para mí sería como tirarme al olvido y quizás no levantarme y he buscado una motivación, sea hacer ejercicio, sea irme al sofá, sea irme a ver el sol, hablar con mi familia, sentarme a ver una película, pero sentarme fuera de la recámara. Y la fe, o sea, yo he ido mucho a la iglesia, oro mucho, trato de tener pensamientos positivos, los pensamientos negativos a veces llegan a la cabeza, pero no quiere decir que yo los deje que me coman el cerebro. Pero sí, eres una mujer muy positiva, estamos hablando de cómo pasar la página y todos podemos pasar la página en diferentes ámbitos. ¿Tú cómo lo has pasado? Porque me preguntas a mí como si aquí fuera yo, el show es como la entrevista de chiqueada, no mi amor, la entrevista es de las dos. Así que ahora cuéntame tú, ¿cómo has pasado tú la página? Porque también has tenido momentos difíciles, tú también has querido y luchaste mucho por ser mamá y no se te dio, has tenido momentos difíciles con la pérdida de tu papá y has tenido momentos difíciles en ámbitos de trabajo. ¿Cómo has pasado la página tú en esas etapas de tu vida? Pues yo creo que lo primero, y los dijiste, ¿no? Mi papá fue la primera pérdida que me pegó muy duro, ¿no? Porque estaba muy joven y yo sabía que mi papá no iba a estar en esos momentos importantes para mí como mi matrimonio, y creo que lo que más me pesaba es que yo anhelaba ser mamá, no en ese momento, pero que yo sabía que mi papá no iba a conocer a mis hijos. Y ahora lo vivo y me sigue doliendo, porque ni estuvo en mi boda físicamente, ni estuvo en el nacimiento de Capri, no la conoce. Entonces eso me duele y me sigue doliendo muchísimo. La conoce más probablemente de lo que tú y yo podemos pensar. Pero creo que también su muerte me dio mucha fortaleza, me dio fortaleza para salir de adelante. Yo quería demostrarle que podía ser una muy buena hija, que podía ser una buena vida y podía ser una gran profesional. Mi papá y mi mamá siempre me dieron mucho apoyo para hacer lo que yo quería, pero siempre dudaron de la carrera que había elegido. Cuando yo les dije que quería estudiar comunicaciones, ellos dudaban que fuera la carrera correcta. Mi papá era doctor, ellas querían que yo fuera doctora. Pero eso también es algo normal cuando uno tiene una carrera como la que nosotros escogimos. En ese momento mi mamá y mi papá también dudaron y yo estudié comunicaciones en la universidad. Hice una maestría, bueno una maestría, una concentración en relaciones públicas. Empecé a hacer una maestría en relaciones públicas, pero no la terminé. Bueno, la sigues teniendo, la verdad. Pero sí era importante para mis papás que yo estudiara. Lo que ellos entendían era una carrera más que dedicarme a actuar, a ser actriz, a ser presentadora. Así que en ese aspecto las dos estamos igual. Pero es lindo saber que uno pudo salir adelante y que ellos se sentirían muy orgullosos de lo que hemos logrado hoy día. Yo te decía, es la fortaleza. Y ellos, era como yo, demostrarles a ellos que podía ser exitosa. Entonces por eso mi carrera la enfoqué mucho, o mi vida, quiero decir. Mi vida la enfoqué mucho en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Y por eso mucha gente me preguntaba, ¿y por qué fuiste mamá tan grande? Realmente es porque yo lo elegí. Elegí ser mamá más grande. Dios me dio la bendición de convertirme en mamá después de los 40 años de Capri. Pero yo creo que es salir adelante porque en la profesión que elegimos no es fácil. En la radio, en la televisión siempre hay cambios. Y recientemente ustedes han vivido con nosotros los cambios. Cambiamos de proyectos, cambiamos de programas, cambiamos de cadenas. Y siempre agradecido con cada oportunidad que nos dan. Pero no deja de ser difícil. Claro. Son duelos. No es fácil pasar la página ante ese tipo de circunstancias. No es fácil. Son duelos, son pequeños duelos como que si alguien se te hubiera muerto. Es cierto. ¿No? ¿Por qué? Porque dices, ¿qué hice mal yo? ¿Qué pudo haber hecho mejor para quedarme? O sea, a algún punto de tu vida te echas la culpa. Yo no sé si fue tu caso, pero yo dije, bueno, ¿yo qué hice mal? A lo mejor no di 120%, a pesar que me considero muy trabajadora. Disciplinada, trabajadora, llega súper puntual. O sea, tú eres súper disciplinada. Bueno, tú también. Oye, yo no que yo no lo sea. Bueno. Pero lo que quiero decir es que Stephanie, de verdad, le pones alma y corazón a cada uno de los proyectos que te dedicas. Y pasar la página después de uno salir de ese duelo o de pasar por ese duelo es difícil. A lo que yo voy con y que quizás quisiera como recalcar un poco más es que yo siento que nadie debe decirte, pasa la página. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando nosotros estemos listos. Claro. Y tú puedes decir, yo pasé la página ante esta situación. Pero que alguien que no ha estado en tus zapatos, que no sabe por lo que tú has pasado, que no sabe tu duelo, que no sabe tus malas noches, que no está viviendo lo que tú viviste, puede decirte, pasa la página. Claro. Si tú quieres, pasa la página tú. Si aprendiste o no aprendiste de lo que te tocó vivir, ese es tu pedo. Pero no me digas a mí, pasa la página. Hay algunos que les toma. Porque es que yo tengo el derecho de decidir cuándo me sale de mis ovarios pasar la página. Claro. Hay algunos que les toma meses, algunos les toma años. Años. Catorce. Catorce, sí. Pero bueno. Por ahí. Bueno, déjenme decirles que para mí es, he aprendido pasar la página, tener algo negativo y convertirlo en positivo. Claro. Y me doy mi tiempo de duelo. Es decir, me doy mi tiempo para tirarme a la cama y llorar. Me doy mi tiempo para enojarme. Pero ya después de una, ¿sabes qué? Ya. Se te acabó, me quito la mala vibra y enfoco. Digo, ok, ¿qué sigue? Cuando saliste del show, que tú saliste primero que yo, yo recuerdo. Me mandaron decir que tú habías pedido mi cabeza. Nunca en la vida. Nunca en la vida, ni la tuya ni la de nadie. Bueno, depende de cuál. Y yo soy la seria del show. Lo que sí quería recalcar era que tú, no sé si estabas lista. O sea, tú, a ti te tomó un tiempo a lo mejor de duelo, pero yo recuerdo que yo te llamé y te dije, tú necesitas que yo te lleve algo, se te quedó algo, te ayudó a recoger. Y tú me dijiste, no, yo ya tengo todo listo, yo no tengo nada en el camerino. Sí, creo que eso no lo he dicho en ningún lado. Ay, perdón. No, te balconié. Pero no, no tengo nada que ocultar. Yo sí, yo creo en el sexto sentido, ¿no? Y como mujer creo que muchas de nosotros lo tenemos. Y yo, había algo que me decía, hubo acciones que me dijeron que a lo mejor yo no formaba parte del nuevo proyecto, del nuevo show que venía en camino, ¿no? Con la nueva gerencia y demás. Entonces, yo, el closet que teníamos en el camerino, que cada uno de nosotros tenía uno, yo empecé a sacar mis zapatos un día y luego otros, hasta que el día que yo calculé que si algún día me dejaban ir, era ese día, yo ya no tenía nada. Porque me daba como vergüenza que me fueran a correr y que yo saliera con mi cajita o con mi maleta. Y por eso es que me llevé a todo. De verdad. O sea, sí, pero a lo que voy es que pasaste tu duelo, entendías a lo mejor lo que iba a pasar y lo, dentro de lo inesperado que pueda ser, lo asumiste muy bien. Creo que sí, no que no, no que no me hubiera dolido, pero, pero creo que eso, pero que creo que pasaste, o sea, sí. ¿Tu proceso para pasar la página? Fue más rápido. Fue más rápido. Que a lo mejor, sí, porque a lo mejor yo ya, yo ya estaba preparada, ¿no? De alguna u otra manera y vengo de radio en donde siempre hay cambios constantes. Entonces, creo que eso es bien importante como ser humano, que uno aprenda a adaptarse. Y si alguien me pregunta, no me gusta a mí hablar de mí, pero si algo creo que tengo de buena característica, es que sé adaptarme. La adaptabilidad creo que es una de mis fortalezas y eso me ha ayudado en el trabajo, en lo personal, en la radio, en la televisión, el saber adaptarme a lo nuevo. Y que adaptarme a lo nuevo por unos meses fue estar con mi hija y que lo disfruté muchísimo. Pero, pero no, no es fácil, pero cada quien tiene su fórmula y su tiempo. En el caso mío, ese fue. Aparte de ese proceso de pasar la página o no, quizás en cuanto al fallecimiento de tu papá, algún otro momento que te costó más superar esa etapa, pasar la página de un momento que no veías como poder salir adelante. Bueno, el venirme a Miami. ¿En serio? El venirme a vivir a Miami de Los Ángeles después de vivir en California 20 años, venirme a Miami, que es el sueño anhelado de muchísimos artistas o de muchos actores, celebridades, para mí venirme a Miami fue muy difícil. Yo no hubiese pensado. Yo te voy a decir algo y a lo mejor va a sonar feo, pero yo lloré más a mi venida a Miami que cuando mi papá falleció. O sea, de llorar. Porque cuando... ¿No querías compartir con nosotros? ¿O sea, se te hacía feo compartir conmigo y dijiste voy a tener que bregar con esta subnormal profunda? Bueno, ese es otro tema, amiga, y de eso vamos a estar hablando después. Pero el punto es que siento que yo esperaba la oportunidad mucho tiempo antes. Siento que me balconeó, Rita. No, 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 para nada. No, luego voy a platicar de esa primera etapa que yo viví contigo trabajando, pero eso no lo voy a decir en este segmento, lo vamos a decir después. Madre mía, entonces... Pero venirme a Miami fue duro, claro. ¿Cuándo descubriste que no era tan malo o que pasaste la página? Porque además te ocurrieron muchas cosas con esa venida a Miami y hasta tu esposo estuvo enfermo. Bueno, venir a Miami... No sé si por ese tiempo que ya recuperaste la entereza y dijiste ya está, ya estoy aquí. Bueno, venir a Miami fue de las cosas más difíciles que viví, no solo por dejar todo en California, pero a los seis meses, un poquito antes, no sé, ¿tú te acuerdas? Mi esposo sufrió un ataque al corazón estando aquí recién mudado. Fueron como tres meses, no fueron ni seis meses, chiqui. Vamos a hacer, era muy, muy reciente y yo no sé, yo hasta llegué a pensar que alguien me estaba haciendo brujería. No sé, sentí. ¿Tú crees en esa vaina? Sí, pensé que fuiste tú, pero después me di cuenta que no. Esto me está tirando contra, gracias a Dios que mi amiga y mi comadre, o sea, me escogió para que yo fuese la madrina de su hija. Pero es que... Y ahora piensa que hasta brujería, brujería todo. Acuérdate lo que me pasó, mira, me llegué a Miami, todos fueron muy lindos, siempre nos llevamos muy bien, Rachel, Héctor, todos, tú, fueron una... Pero mira, le pasó eso a mi marido, luego acuérdate lo que me salió en la nalga, y luego lo que me salió, que me caí. Le salió en la nalga una cosita que es incómoda y eso, pero no es tampoco, no se vayan a pensar ahí que ya le salió. Pero bueno. Es que no vayas a decir cosas que la gente vaya a malentender. Todo esto se lo vamos a aclarar, usted nos va escribiendo, ¿verdad? Y le vamos a aclarar. Y entonces nosotros le vamos aclarando todas las dudas de lo que nosotros hemos hablado aquí en otro show. Ay, Dios mío. Ajá, pues vamos a continuar. Bueno, es que estoy acordándome de eso, yo no sabía que me ibas a preguntar de eso, pero es que me pasó eso. Luego te acuerdas que estuvimos en el concurso bailando y me caí. Y luego me pegaron... ¿Será que yo también te metí el pie? Ah, bueno, esto es otra cosa, que a Ada siempre le gusta ganar, entonces yo llegué a un punto que ya entendí, que ella ganara todo y yo perdí a todo. Ay, cállate, que no es cierto, bueno, sí soy competitiva. Sí, la verdad. Pero bueno, estamos hablando de pasar la página, yo pasé la página... ¿Pasar la página ahí? ¿Eh? Deja de hablar de mí, pasar la página ahí. No, mira, tanto que he pasado la página que ella era mi comadre y mi amiga, ¿no? Sí. Y eso ha sido muy bonito, algo que yo no me esperaba, porque mucha gente me preguntaba, me preguntaba que si ya éramos amigas desde antes y no, digo, yo la conocía, yo la conocía como usted, como artista. Después la conocí como compañera de trabajo y luego como amiga, a tal punto que fue su belleza interna y externa que me hizo hacerla mi amiga y ahora la madrina de Caprino. Ay, yo le di un dinerito para que ella dijera todas esas palabras de mí. Pero ya que estamos hablando del tema de pasa la página, dime cuál es la situación que te ha costado más tiempo pasar la página. Bueno, podría sonar repetitivo, pero creo que me pasa igual que a ti. Sí, el fallecimiento de mi papá y de mi mamá es algo que yo no creo ni siquiera que vaya a pasar nunca la página sobre eso. Los quiero, los extraño, me gustaría muchísimo ver a Laia compartir con sus abuelitos. Yo siento que ellos me dieron tanto amor a mí que le estoy robando ese compartir con papi y mami, que por qué no lo hice antes, ¿sabes? Es como ese pensamiento de por qué no tuve un hijo antes, en algún momento. O sea, te reprochas eso. Me reprocho eso. La pérdida de mi papá y mi mamá es algo que, de lo que no quiero pasar la página, sé que no están, pero también a la misma vez lo siento cerca, te lo juro, chiqui, hoy hablaba con mi hermana y llorábamos las dos. Porque vemos a Laia crecer. Ay, no quiero llorar porque, y voy a hacer este primer capítulo llorando ahora también. Mami, pero esa da madre, ¿no llores? Ella siempre llora. Miren, yo siento que Laia se ha criado como una niña buena, una niña noble, con buenos sentimientos. Y es preciosa. Y entonces yo siento, y lo hablaba con mi hermana Adalino, que mi mamá estaría súper orgullosa de ver cómo he ido sacando adelante a mi hija. Claro. Y sola ahorita, en mucho porcentaje. Bueno, ella tiene a su papá, tampoco quiero quitarle el mérito a Toni, que también está ahí, está presente para su hija y que a Laia lo ama y disfruta mucho su tiempo con él. Sí, pero independientemente de eso, mami yo sé que se hubiese muerto de amor y papi por Alaya. Y eso hoy nos sacaba las lágrimas a las dos. ¿Qué diría mami viendo a Laia? Porque tuvimos una actividad hace poco y como ella se comportó, pienso que mami tenía su intuición para saber cuando alguien tenía ángel. Y yo pienso que a Laia tiene un ángel. Claro. Y tiene a quién sacar. Pues a mi mamá, fíjate. Y a ti, tú eres una estrellota. Sí, pero mi mamá es la semilla de todo esto, es mi madre. Me hubiera encantado conocerla. Te hubiese gustado mucho, siempre también tenía mucho espíritu alegre, muy vivaracha, nos enseñó a ser hijos, sobre todo nosotras que somos nenas, mujeres fuertes, somos tres mujeres y un varón, y a pelear y a guerrear para salir adelante. Entonces yo siento que mami se sentiría súper orgullosa de ver cómo vamos educando a Laia y que mucho de lo que ella me enseñó a mí como mamá estoy impartiéndole yo a mi hija. Así que en ese aspecto te voy a decir que jamás voy a pasar la página, porque ellos van a estar en mi mente, en mi recuerdo y en la añoranza de que me hubiese gustado que ellos compartieran un abrazo, una sonrisa con Alay. Yo lo siento igual, ¿no? Tengo a mi mamá, pero a mi papá no, y a veces como que me gustaría que tuviera a su abuelito, pero por eso somos mujeres fuertes y vamos a sacar adelante a nuestros hijos. Ahora, hablando de pasar la página, mi hada, mucha gente a mí me pregunta, porque a veces parezco la vocera de la señora aquí presente, que si eres tan hermosa por dentro y por fuera y que has pasado la página con una pareja o, por ejemplo, con Toni, ¿cómo no tienes pareja tú? Este no es un tema de pasar la página. Pues es que pasa la página con ellos, pero tú estás sola, ¿por qué no pasa la página? Ya consigues un cubano guapo o un mexicano que te dé lo que te gusta. Ahora, me está limitando a dos nacionalidades, cubano y mexicano. O sea, que parece ser que si no es cubano o mexicano, no es bueno. Y Colombia, y Argentina, y Uruguay, Chile, Perú, americano, francés, italiano, griego, o de plano ya no. No, yo en ese aspecto, yo no quito el dedo del renglón. No te pongas nerviosa. De que me gustaría tener una pareja, no sé si necesariamente ahora, pero esa página de ese libro la leeremos en otro momento. Lo que usted tiene que hacer es suscribirse a Ala y Chiqui de Show. Si usted quiere escuchar más conversaciones como estas, porque tenemos muchas cosas de qué hablar, inscríbase, suscríbase, regístrese, toque la campana, deje comentarios, díganos qué les gustó, qué no les gustó, de qué temas quieren que nosotros hablemos y nosotras más puestas que un calcetín en Ala y Chiqui de Show. Entonces, aquí no me vas a contestar tampoco. O sea, no le contestas a Pedro, Juan y Francisco. Dijiste que aquí íbamos a hablar de todo. A ver, ¿ya pasaste la página con Toni? Hace rato. O sea, Luis, ya la pasaste hace 14 años. Sí. Con Toni hace... En el momento en que decidí que quería terminar la relación. Entonces, ya, pasamos la página. Pasamos la página. Entonces, que venga el susodicho, 1-800-SADAMARI. No, ¿por qué? Porque sí me gustaría encontrar una pareja, eso sí lo puedo decir ahora. Sí me encantaría encontrar una pareja, pero no tengo prisa porque Alaia es mi prioridad. Yo no voy a tener una relación solo por un deseo, un sentimiento que no sé cuánto puede durar. Claro. Yo quiero, cuando yo piense en tener una relación, que voy, puedo conocer gente, no quiere decir que no salga con gente, pero tiene que ser con alguien que yo sienta que le puedo presentar a mi hija después de un tiempo. Casi de que pase un... Lo puedo llevar como a la silla, a una cosa como de un presidente, que uno tiene que hacerle un screening a la persona. A su FBI. Una cosa de FBI. Pero yo no voy a llevar a mi casa a cualquier persona. Yo tengo una niña. Sí. Y yo no voy a tener una relación con cualquiera que quiera, solo porque sí pasar un rato conmigo. Claro. Mami, pero no tienes 25. Mami, ponte la cola. Mami, mami. Si yo también estoy bien así, si no tengo una pareja, pues tampoco pasa nada. Eso sí, yo te echo carrilla. Mi prioridad, yo, bueno, mi hija y yo. Yo y mi hija. Me encanta. Pero bueno, me decías que también una de las otras cosas que nos ayudan a... Esta quiere seguir hablando. Oye, yo no sé cuál es la otra prioridad para ver de qué es lo que me va a hablar. Nos están preguntando que me hizo falta dar otro consejo. Otro consejo para pasar la página. Y es, yo no me doy por vencida. Bueno, es lo que yo hago. Yo no me doy por vencida nunca. Y aquí estamos. Voy a encontrar otro tema de otra canción, de otra cosa, de otro cantante. Tiene que ser porque es que se dieron por vencido. Es lo que se me vino a la mente. Pero bueno. Por vencido y por eso quieren pasar la página. Oye, ya me preocupé que hay episodio 2 de esto. Pero bueno, señores, ya saben, suscríbanse. Denle aquí, ¿qué es? ¿Like o es este...? Si no te suscribes, no le puedes dar like. Y después de eso puedes comentar. Y también puedes poner la campanita para que sepas cuándo te va a llegar el próximo show de Hada y Chiqui a tu casa. ¿Y de qué vamos a hablar en los próximos shows? Que nos manden decir de qué quieren que hablemos. Miren, ¿saben qué? Escríbanmelo. Pero de eso no quiero hablar. Para que sepan. Me siento cansado. Espero no nos manden tomar los... A mí, a mí, a mí, a mí, le voy a decir, amiguisima de mis ex, de todos. Se toma fotos, tiene video. Ah, ese es otro tema, ese es otro tema, ese es otro tema. No vamos platicamos de eso. Mira, así, una y mugre, gracias a Dios que es mi comadre. Ah, pues es que yo lo conocí antes que tú. ¿A quién? Bueno, señores, bye. ¿A quién conociste antes que yo? Yo a Luis lo conocí antes que tú. En el siguiente episodio hablamos de ese tema, ¿les parece? Bye. Chao.